¡Suscríbete! 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 Oye, oye, ¿dónde está mi combo activado? Las violetas, hay unos tipos por ahí, ¿verdad? ¿Quién? A mí sin cojones me tiene, yo soy postrevo. ¡Vamos, vamos! ¡Qué corazón! Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y el que cruza la línea se queda de con Y baila vivada Se quedan vos de ti Oye, como este no Dice, mi hermano hablado Y el que nunca me dejó Me dejó una sabana Unido por si Con un futuro en el pro Encontraron los romans Desde que yo me caminara Tú me dejaste de llanto Y te puedo pisar Yo me dejaste de llanto Oye, vea Oye Oye Hay el problema Oye, dude Cuidung Oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!